Como le parece hombre Mario, que situación tan dura, con lo que ganamos, no nos alcanza ni pa'l mercado. Que va a alcanzar hombre apachurrado, si primero mercamos en costal y ya es en una bolsa. Es signo que verra que era esta situación que estamos viviendo. Los niños sin agua dulce y mi señora está enloqueciendo. Debo dieciocho mercados, ya no soporto más al tendero. Me está enfermando el arriendo, empeñé los dientes y se me perdieron. ¿Ahora qué vamos a hacer con la situación tan brava? No volvemos a comer de lo que el designo daba. ¿Ahora qué vamos a hacer con la situación tan brava? Ya no come ni mujer de lo que el designo daba. A ver, María, hombre Leonardo, está usted como Carlos Mario Vázquez, que no ve la carne sino cuando se agacha. Sí, hombre Mario, yo tuve que empeñar hasta el fogón, debo hasta la risa. Qué cosa tan, hijo de perra, todos tocando a la vez la puerta. Me tienen hasta canoso, ¿de dónde voy a pagar las cuentas? Le debo a don Higüeta, a doña Profunda y a mi sea bastante. Al amigo de mi esposa, que era tan bueno, ya no hay quien lo aguante. ¿Ahora qué vamos a hacer con la situación tan brava? No volvemos a comer de lo que el designo daba. ¿Ahora qué vamos a hacer con la situación tan brava? Ya no come ni mujer de lo que el designo daba. Ese requinto Mario Rodríguez, así se toca bonito, papá. Y esta es con Leonardo Marín, el popular apachurrado y la agrupación Nicolombia. ¿Ahora qué vamos a hacer con la situación tan brava? No volvemos a comer de lo que el designo daba. ¿Ahora qué vamos a hacer con la situación tan brava? Ya no come ni mujer de lo que el designo daba.